y quien se va a comer ese queso asado no le saques panzón leche bien colada quiero que salga no quiere salir el lechero o te robaste la leche o te la robaste me hace que se lo robó por eso no quiere salir es que si el cuajo es la vaca no es con pastillas no es con gotas cuaja o cuaja a lo natural pues ¿cuántos litros traes de leche Alejandro? 15 unas 5 vaquitas no 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 8 7 8 9 9 10 13 faltarle sí, sí, el cuajo ¿cuajo de qué de res? ¿lo vas a echar de una buena vez a aquel? a esa olla no, a esa no, a esa otra ¿hasta que se complete? no, no se te complica también si cuajas todo, ¿no? ah, sí, sí primero por partes si, no todo a tiempo es que es un litro, ¿no? ajá es un litro para 65 litros ¿o cuánto? ajá por estar más tiempo ya remojando ajá entonces es que uno y medio ajá ya más fermentado uno y medio para 65 litros de leche todo bien coladito lúcete ahorita voy a grabarlos allá a ver si es cierto listo ¿es poquito menearle o revolverlo o no? más así una pasadilla menearle una pasadilla y una sola, no estar cada en cuanto no, no estar cada en cuanto no, no estar cada en cuanto pero ya es para quebrarlo sí, sí bueno hay partes donde le llaman quebrarlo no sé en otro lado en otro lado le llamarán diferente ¿la carne? ¿qué pasó hija? le voy a poner tanto agüita para que se hierva la carne si lo va a hacer como te dije ¿no? sí está haciendo basura ¿qué está haciendo? es quebrarlo ¿no? así es quebrarlo ¿no? si y ahí luego lo llevas a escurrir? o lo hagas otro rato no no o tiene que asentarse o ya entonces si lo hagas otro rato entonces si lo hagas un rato ahí ¿no? no estará sabroso así para echarse unas cucharadas jajaja ¿y cuánto rato lo dejas este reposando para que se siente? jajaja 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 unos 5-10 minutos jajaja jajaja pensé que tardaba una hora más o menos jajaja 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 El otro proceso es quebrar el queso para que suelte el suero. Así es también quebrar, así también le llaman quebrar. Por eso puede ser la cruz ahorita. La cruz para que suelte el suero. Encima se sube el suero, ya cuando ya tiene suero encima la tina, se quiebra todo, se revuelve. Ya queda quebradito, entonces ya se junta todo solito para que ya se saque para preparar el queso. Entonces después de echarle el suero, el cuajo, fueron como una hora y media, dos horas. Bueno, está bueno el taco. ¿Cuál es la madre? No me hagas agua de la masa, hermana, para que se te guste los buenos. Pura yemilla. Ayer lo vi. Pacha tan chula. Pacha tan chula. Tenemos puras aijadas chulísimas. Ninguna es fea. Todas están bien bellas, hermosas. Casi son puras aijadas. Son más aijadas que aijadas, ¿cómo que sí? Ajá. Penita y enivita. Ajá. Y la mimi. Y la andita. Jenny. Todas están bien preciosas. Y en esta nuestra aijada. Ángela, está bien chula. Marlene. Esa es mi mamá. Alison. Alison. Sí, eso se llama mamá. Esta Azley Guadalupe, este, Lucero. Los vecinos allá abajo, ¿cómo se llama? Lucero, es Lucero. Ah, esta, Yasmito, la de mi compadre, Liz, se llama Liz, Lizet, creo que sí, Lizet. Todas están bien hermosas, mis hijas. Mi Jenny, también está bien chula. ¿Te ha dejado fumar Lucifer y el Iván? No, allá tenemos otros dos. ¿Y Iván también? Toda mi Iván también está bien guapa. Con la mano, con la mano quebrada. El mano quebrada. De niñas eres tú, Alison, Azley Guadalupe, Alison, Ángela, Jenny, Marlene, Lucero, la niña de Liz, ¿Cómo se llama la niña de mi comadre, Liz? ¿No dijiste que Lizet? ¡Yasmín! ¡Yasmín se llama! ¡Yasmín, Alison! ¡Ya, ya! ¿Quién nosotras fue nuestras? ¿Siete? Sí, sí. En total tenemos once hijas de bautizo. Voy a mencionar otra vez. Del mayor al... El mayor es Fernando. De Fernando se siguió Jenny. De Jenny se siguió Marlene. De Marlene... Iván. Iván. Angelita. Angelita. A ver, a ver. Este... El tío Fer, mi tío Félixón. Ay, ya me hiciste otra vez por las vías, te los mencioné. A ver, ¿dónde ya sale? Mi tío Fer. Ajá. ¿Quién te da los frijoles? ¿A dónde? En si ya ni hay frijoles. ¿Enriqueto? ¿Quién será Enriqueto? ¿Quién será Enriqueto? A ver, 64, 15, cazuela y más... Guacamole ranchero o guacamole chilango? Chilango, 100% chilango. Allá no he visto que hagan guacamole así. ¿Cómo no? Puro, puro licuadora, puro licuadora. Pucha papa, lo le echan chilango. Sí, pues, pero licuado. Pero puro licuado va. Sí. Este no es licuado. Pues no, va a licuarlo, pero con los dientes y las muelas. Este sí está picadito bien, con amor. Huele sabroso, ¿eh? Sí. No, le falta su salecita y unos pápalos. Pero, pues, aquí no... Sí, hay pápalos, pero no lo... No lo comen... No lo comen. No. No. No, no sabe. Un taco de chicharrón con guacamole y su pápala, no, 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 no. Ay, ni me diga que hasta se me hizo agua en la boca. Yo tanto que lo comía ya. Es lo que extraño de eso, es un taco placero. Y luego unas quesadillitas de sesos y una salsita de molcajete. Me cae que la que se va conmigo no me se va a rayar. Vaya, no más. Las chifladeras que ni novia tiene, este seguro. Sí, ¿verdad? O sí. Las chifladeras imaginarias. O sí. Allá andan unas que otras. Esas las aquí. Me prendieron unos chivillos. Y dónde está la sal. Acá la tiene el patrón. Y acá está el patrón. Te ha comido unos tacos de sal. Y más té. No le quieres dar guacamole, dices. Pero sí me quiere. A ver, le dije que si ya estaba, si me respondiste, es todo así me lo explica. Ah, pero sí me quiere aventarme en la cazuela de frijones. ¿Qué crees que te comas tú los frijoles y él comerse el guacamole? No, pues como crees. La cazuela de los hijos no tiene nada. ¿Ya bailaron? Ya bailaron. ¿Listo? Listo. Vámonos por las tortillas. Va a tener que ir a la tortillería. ¿Que no hay mujeres aquí? No, ¿cuáles mujeres? Como no, tu tía del vato. Mi tía está durmiendo todavía y mi tía del vato está... También dormida. No, hombre, mira. Tordillota se avienta. No, 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 no. No, 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 no. ¿Están mojadas? Yo no sé, las mojadas. A ver si puede el viejo, ¿ah, suero? No, a ver. ¿A darle el visto bueno? No, no, está muy bien preparado, pero... Pues si usted lo prueba, espérese a probarlo. Sí, sí. Va a quedar hasta aquí. No, no hay faltó el quelite y el papa. Cabrón quelite. Hay que llevar, hay que llevar de venado y que no sé qué tantos monjurgues le echan. La cosa es que... Este guacamole no es guacamole. El guacamole se prepara... ¿Cómo? Estos pedazos Es otra manera Eso sí Pero así está bien Sí, porque a mi me gustan las dos maneras El chiste es Hambre Gusto también Sí, también Con una hambre y cara Se te va a esconder ahí ¿Qué? ¿Está bueno o no está bueno? Sí ¿Qué calificación le pones De 1 al 10? No, no El 12 El 12 Se acaba de taquear Queso salado ¿Cómo le va a saber? Ah, pues por eso Mande Ah, eso sí Aunque esté bien salado Eh, le tiene que echar sal Sí, es cierto Es de los que todavía no prueban Y ya le echaron sal otra vez Ja, 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 ja ¿Qué quieres? ¿Te quieres saber la tal? ¿Sí? ¿Te llevo para la tabla? ¿Te llevo para la tabla? Que niña tan bonita tengo, mira nomás Una de las aijaditas más chulas Bien bonito que come carne ¿Ya comiste bien? Ja, 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 ja A ver, habla como hablabas cuando estabas chiquita como juicio médico Sí Ya me la tomí, tolla Tolla Dale Me pican mis amigas Tantito ¿Por qué? Dale Dale Quiero irte Para guardar el video Y te escuches cuando es grande ¿Ah? A mí me gustan mis amigas Me pican cada día ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Ya lo ha pasado? Me pican cada día de suero para el requesón ¡Mamá! 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 Siguiendo con el proceso del queso Siguiendo con el proceso del queso Aquí mi hermana le está sacando el suero Y aquí ya cuando se le saca el suero Se le pone en olla Se lleva al fogón para cocerlo Y ya sale el requesón Allá está la olla donde se está hirviendo el suero Bueno Se le saca el suero O sea se le saca el suero para poder sacar el queso Si Para que facilite Para que no las conozca estas guachas son cuatas Tiene 18 años apenas cada una ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ay, que la! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Que, que, que? ¡A ver, que! ¿Eh? ¡Repítelo! ¡Qué grosería me dijiste! Y una de ellas todavía es señorita por favor Mi hermana Ella nunca se ha casado Anda buscando un novio Solterita Y el que se anime Pues va a tener harto queso Harto requesón Y va a tener vacas Ay, que tenga vacas, por favor Va a tener mulas No, mejor que no tenga vacas Mulas, caballos, burros Cansada de hacer queso Y luego que con vacas se lupre también Y después va todo Ya quiere que subas la olla Después de ponerle pausa Ya Seguimos con el proceso del queso Aquí mi hermana le está sacando el suero Para poder sacar el queso Y poder escurrirlo y exprimirlo Y este El suero lo ponen a hervir De ahí ya sacan el requeso Bueno, se veía en la olla Que ya está hirviendo Bueno, todavía no está hirviendo Pero Ya lo puso ahí Ya está puesto para Que hierva Para que hierva Y ya se hace ahí el requeso Bueno, y ahora Ya nada más ahorita Cuando lo saque Cuando lo esté hirviendo Y ya está hirviendo Y en alas Va Y alas Continuamos Ya ahorita ya está sacando el queso Para escurrirlo y exprimirlo en una tina Para Y ya llenar los aros No, pero todavía lo van a amasar aquí, ¿no? No, ahí lo van a escurrir Ahí mismo Ahí lo van a escurrir Ah, ya no utilizas la madera esta No, oíste, levanta esto Era piedra Oh, ya, ya No sirvió ya Estuvo que era cemento Lígido Para que Esto es que colarlo Para vaciarlos Para vaciarlos Es que colarlo Porque suelta la tierra Y quede lavar Sí Sí, sí Se solicita también Un lavadero, ¿no? Se solicita también Un lavadero Para que Tiene Para tener aún más Higiene En el queso Tiene mucha higiene Pero Aún más Vamos a llamarla Todos los equipos Las finas Las ollas Todo Para Es una Que sería Completa Por favor Urge Se reía Con su boquita Es cerrada Mi pulguita ¿Apretado? Sí Ahora sí que se reía Apretadita Ok Bueno, voy a seguir Grabando ahorita Que ya estás Discurriéndolo Quienes vienen aquí Y ven que Están sacando el queso Por Dios Una tortilla Calientita Sé lo que yo esperaba Que saliera Desde Que almorce Y el queso Recién sacadito Por Dios Con eso Comemos Riquísimo ¿Verdad? Me voy a guardar Un sope de masa Para que me hicieras Unas tortillas Ahorita Ahorita Ve con la madrina Para que te muela más Necesita más Ahorita Ahorita molemos El molino Ahí está el molino De vuelta Está haciendo mucho calor Por eso Aquí ya se exprimió El queso Ya se le puso aquí La sal Ahorita lo va a revolver A batir Para después Echarlo en los aros Y hacer ya los quesos ¿Verdad? Y me voy a mandar a esta molina, para ir a amasar lo que va a echar al molino. Hay que comprárselo a mi madrina Reyes. Si. El tenista pa. Si tambien, el queso si se puede moler en un molino, para que salga este bien furonosito y salga delgadito. Asi como cuando lo amasa ella, que sale bien amasadito y remolidito asi igual. A ver quien dice yo, y se apunte con el molino tambien por favor. Super urge una queseria. Un espacio para la queseria. Un espacio para hacer el quesito. Porque en muy poco tiempo por favor esas manitas ya no van a servir porque. Esta chava, esta chava 18 años. Estamos grandes y pues ya no vamos a aguantar mucho. A ver. Cuantos litros de leche ahorita estan cuajando? Cuantos litros de leche ahorita estan cuajando? Cuantos diamos? 71? De aca eran 65? 75? Y de alla? 40? 15? 80? 95? 100? 100? 100 litros? 100 litros? 10 mil二 TRE. 100ES? 1? Mällena fui yendo en vez de venirte a trabajar. Ya acabamos ya.. Por ahora te dicenle las cavamacas. tú andas viendo tú andas viendo allá el niño que está llorando en vez de que te hicieras por ahí uno tuyo, tuyo, para que lo cuidaras ya, bro, niña, es que no te estamos agarrando las manos órale a chingarle, ayúdale a tu hermana no, por si es cansado, estar apachurrando y amoliendo con mis dedos un molinito de esos de luces o de los de... como de nosotros, quién sabe es esta buenísima para que lo muela y ya lo más, lo amase tantito y ya lo relleno cosa de probar la sales a la... echas al tanteo y luego vas probando o qué? ajá quedó sabrosísimo así como me gusta a mí pero todavía le falta sal para las personas que le gusta hasta el ladito sí apartamento siempre está la Tía le falta rato a eso, o sea así lo más y lo más bien desbaratadito, dejar las bolitas que se hacen del queso cuajado, se desbaraten y quede así como masita. No se requiere de buen rato estar duro y duro amasándolo, requiere de mucho tiempo estar amas y amas y digo, vas de acabar bien cansadísimo, se le echan la aguacada en molinos, de cual tipo de molinos? en molinos? en molinos? en molinos por aquí en taza grande, normal, le mandarían hacer la taza o que? no, si van que ahí lo echan, para amasar tanto los panes, pero ya no vale andar una amasadita con la sal no? no se lo sacan, del suero lo sacan y ya le va a estar sacando los pedacitos de sal, para entrar en molinos, y hacer una parada que han rente y para amasarla y echarle sal, si, lo ya no mas la amasadita como revolviendo con la sal y ya, si, como se hace agarrar mucho trabajo, no, porque son dos, tres mas, para echarle, aquí seguiendo con el proceso del queso, ahorita ya se llenó el aro, ahorita lo vamos a cambiar para allá, para seguir llenándonos, como pueden ver miren, el queso con mucha higiene, este son muy bien llenos los aros, y barato, y muy rico eh? pero ese precio mas o menos cuanto sale? este mas o menos sale en 600 pesos, pero es aro grande, como de unos 4 o 5 kilos, no tienes idea? nunca lo has pesado? 4 kilos y medio! casi, casi, casi muy bien apachurradito para que queden bien pensaditos los quesos ellos hacen aquí el queso y tienen todo lo que es y aquí también lo pueden llevar a domicilio él va a entregar entre la semana ya sea lunes, miércoles o sábado o el día que lo requiera se va a entregar hasta el pueblito o a la Huacana así a varios lugares va a repartir el queso ¿estamos donde? estamos en el domicilio de Agua Blanca municipio de la Huacana si quieren saber del teléfono hay que dejen un mensaje y aquí se los damos por un medio de contestando pues a sus mensajes ya está rezando que todo el agua lo que, también CONSINACIÓN si lo han estudiado un árbitro de、 a la Huacana una señal de la Huacana con dissonación que la Huacana ya está realizando el cáncer con dissonación con dissonación no estuviera la cama ser es una taravilla hablando que miedo a la cámara pues sí, ahora sí que no estuvieron las tortillas calientes y la salsa al molcajete para probarlo pero si hubo salsa, no se puede pero se adelantaron antes que estuviera el queso todavía no estaba el queso para comer con calientita y salsa de molcajete voy a hacer en otra ocasión que les hago otro video este ha sido todo el proceso de cómo se prepara el queso aquí queso ranchero, lo auténtico queso ranchero está delicioso y mucha higiene muchas gracias por poner atención ojalá que les guste este video ojalá y les guste y les guste y tengan más que si quieren hablar para saber de todo esto ya saben, ahí les voy a dejar que dejaran el número de teléfono hasta luego, que estén muy bien y muchísimas gracias